A ver, a esta hora. Está así como raro, viste, nublado el cielo, 23 grados, 3 décimos la temperatura, humedad 66%. Para hoy, 31 de máxima, nubosidad variable, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Mañana vamos a tener máxima de 32 grados, cielo parcialmente nublado. El día sábado, máxima de 31 grados. Y el día domingo también, máxima de 32 grados. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? En pleno otoño. En pleno otoño y estas temperaturas. Este es uno, es uno. Información de servicio. Asignación universal por hijo, cobran hoy los que terminan en 8, jubilados y pensionados hasta 8.705 pesos, cobran los que terminan en 7, prestación por embarazo los que terminan en 8 y plan trabajador, documentos terminados en 7. Bueno, muy bien, a ver, otra información está en el registro civil móvil. Estará prestando servicio el día de hoy hasta la hora 13 en plaza sobre calle de los Moldavos, Manzana 31, barrio Spilimbergo Norte. Bueno, a ver, ¿qué otra información de servicios tenemos? Noche de las vacunas, Lagarto. El hospital pediático invita a participar de una nueva edición de la noche de las vacunas. Se va a realizar mañana entre las 20 y las 2 de la madrugada. Bueno, muy bien, no sé si nos queda alguna cosita más, ¿no? ¿Hemos cumplido con todo? Bueno, ahí está.